Una de las enseñanzas que podamos obtener de esta crisis del coronavirus es quizá tan evidente, tan obvia, que pudiéramos dejarla de lado y no reflexionar sobre ella. Eso sería un grave error. Hemos aprendido que las catástrofes sanitarias mundiales en esta sociedad globalizada e hiperconectada no son algo imposible, ni mucho menos. No son algo propio de una película de terror. Son algo muy real en el presente, ahora mismo, y además no sabemos cómo va a terminar, y también en el futuro, porque este tipo de pandemias muy probablemente se van a repetir en los próximos años, con las mismas características o quizá con otras muy diferentes. Las películas de epidemias, ahora lo sabemos, no son solamente ficción, e incluso se pueden llegar a quedar cortas. La sanidad española, que tiene fama de calidad, bien merecida, sin embargo ha crujido hasta sus cimientos por el coronavirus. Se le ha sometido a una prueba de estrés que podemos calificar de brutal. Lo que se ha vivido en los hospitales lo sabe solamente el personal sanitario, que ha pagado incluso con su vida y con su salud todo este tremendo drama. A la sociedad nos ha llegado con cuentagotas la información y las imágenes, y aún así hemos hecho cargo de ello y hemos comprendido la magnitud de lo que se estaba viviendo y lo prueban esos aplausos a las 8 de la tarde a todo el personal sanitario por parte de la ciudadanía. No obstante, la emotividad de los aplausos y el agradecimiento, sincero, por su propia naturaleza, tiene un plazo corto de caducidad. En poco tiempo, desgraciadamente, pero así es la naturaleza humana, estaremos pensando en otra cosa. No debemos permitirlo. Es el momento de reflexionar y de aprender. Tener un sistema sanitario universal, bien dotado, con carácter público y su complemento privado, con profesionales cualificados, bien pagados, motivados, es una de las bases esenciales de una sociedad avanzada, al mismo nivel, como mínimo, que la educación. Y en el debate político, esto ha de ser un tema recurrente. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Someterlo a una verificación de eficacia, etc. Pocas cosas, si es que hay alguna, son más importantes para la calidad de vida individual de cada ciudadano y para la calidad de vida de una sociedad en su conjunto como la sanidad. Y ello incluye, sin duda alguna, la cuestión del trato sanitario y residencial a las personas mayores. La sanidad ha de ser, en la vida política, una prioridad absoluta, un tema continuo. En estos momentos parece que el PP y el PSOE tienen una predisposición muy favorable a realizar pactos sobre el tema. Bienvenida sea esa disposición, pero se trata de, incluso algo más, de llegar al convencimiento de que la sanidad debe estar fuera de la lucha partidista y debe buscarse la máxima eficacia por encima de otras consideraciones como pueden ser competenciales o de cualquier otro tipo. Se trata de dar el mejor servicio a la ciudadanía. España, además, desgraciadamente, tiene pocos símbolos vertebradores. Los más sencillos, como la bandera, son discutidos. Hasta el mismo nombre de España hay personas o partidos que se resisten a pronunciarlo. Una sanidad poderosa, una sanidad de primerísimo nivel, puede ser un motivo de orgullo nacional y, por tanto, además de un gran beneficio individual y colectivo, puede ser también un elemento vertebrador de nuestra identidad. Lo cierto es que ahora, de los aplausos, hemos pasado a la normalidad. Y la normalidad en el sector sanitario, por desgracia, es estrés, es presión, es a veces acoso, son recortes, son trabajos extenuantes. Los profesionales sanitarios se han comportado como héroes, pero no tienen que ser héroes, tienen que ser profesionales. No necesitan nuestros aplausos, necesitan nuestra exigencia ciudadana para que se les dote de medios, para que se les dote de todo tipo de capacidades para dar el mejor servicio, por el bien de ellos y por nuestro bien. Y termino, discúlpenme, con una autocita, con un tuit que publiqué el día 24 de marzo, cuando comenzaba lo más crudo del crudo invierno de esta tremenda crisis del coronavirus. En ese día, dije lo siguiente en la red Twitter. Propongo, para cuando esto acabe, crear el Día Mundial del Personal Sanitario, para acordarnos de lo absolutamente esencial que es la sanidad y preguntar cada año ese día si tienen los medios materiales y humanos para salvar nuestras vidas otra vez.